Los compas Raptor, Trollino y Mycrack tienen la misión de robar el museo de Roblox, pero estará custodiado por policías. Pero no serán rivales para nuestro coche de asalto y un buen bazooka. Colocamos la dinamita y... ¡Ahora el botín es nuestro! ¡Escapemos el helicóptero! ¡Jujú! ¡Misión completa! Y así es como los compas volvieron a vencer. Trollino y Myx se daban un... beso de la victoria y... ¡Un momento! Si los compas van atrás, ¿quién está conduciendo? ¡No puede ser! ¡Es un guardia de la prisión de Siren Cop! ¡Ahora los compas van a ir a prisión! ¡No! Muchas gracias a Toy Partner por regalarme todos estos juguetitos de Roblox y por patrocinar este vídeo. Me lo he pasado genial jugando con estos juguetes, sobre todo con el kit de Prison Break porque es que incluye de todo. Tienes el museo, policías, ladrones, armas, helicóptero... ¿Y sabéis qué es lo que más me gusta de estos juguetes? Es que todos te traen un código que puedes canjear en Roblox y te pueden dar Robux, skins, objetos... Yo, por ejemplo, he conseguido una skin de Velociraptor, esta cabeza de limón que vais a ver ahora en el vídeo de Roblox... ¡Ah! Y como también me han regalado un montón de cajitas misteriosas, voy a abrir un par y os voy a regalar lo que me toque, ¿vale? Así que... Aquí va la primera. Es imposible saber qué es lo que hay dentro porque son como Lucky Blocks, son Mystery Box. ¿Qué es esto? ¡Pum! 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 Como un gato demonio, ¡qué guay! Pero lo mejor, como he dicho, es que viene con un código a ver qué nos ha tocado... Chon, chon, chan... Es... Creo que es una capucha de gato demoniaco. El que lo canjee, se lo queda. Venga, y vamos con la segunda cajita misteriosa. A ver si aquí hay Robux. ¡Pum! 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 Y lo que me ha tocado es... ¡Un pin de una corona! Y ahí lo tenéis, gente. Y si no te ha dado tiempo a canjear ninguno de los códigos, no te preocupes porque en la descripción tenéis un link a un sorteo de todos estos juguetes completamente gratis. Así que, ¿qué esperas para participar? Que igual te toca un super kit de Jailbreak y puedes hacer tu propia aventura. Y bueno, me comunican que los compas están llegando ya a la prisión de Siren Cop, así que ¡vamos con el vídeo! ¡Jujuu! ¡Pero ábrete, maldita cerradura! ¡Ayúdame a forzarla, troli! No, 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 yo no quiero salir. ¿Cómo que no quieres salir? Tenemos que salir... Porque está Siren Cop fuera. ¿Quién es Siren Cop? Es un creepypasta muy peligroso. Yo no quiero salir. Pero... ¿seguro? ¿A este qué le pasa? ¡Raptor! ¡Que Siren Cop te ha enviado! ¡Que hay que escapar pronto! Pero si da tanto miedo, ¿por qué no vigilaste quién pilotaba el helicóptero? ¡Me cago en ti! ¡Ahora estamos aquí cerrados! ¡Dolly no quiere ni fugarse del miedo! No, no, yo me quiero... Lo puedo compensar, lo puedo compensar. Debe haber una forma de salir por algún lado. Sí, por la puerta. ¡Ayúdame a forzarla tú, Raptor! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Ayúdame abierto esto! ¡Hala, pero si no hay seguridad se puede salir por aquí súper fácil! ¡No ha abandonado la celda! ¿Por qué no? ¿Por qué está Siren Cop? Bueno, pero me da igual. Yo quiero ser libre. ¡Nos la jugamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos por aquí! ¡Oh, no, no! ¡Qué susto! ¡No, tengo mucho miedo! Mira, pero si no hay ningún Siren Cop. Vale, vale. Tenemos que ser sigilosos. Es la fuga perfecta. Nadie ha deslocalizado esa brecha de seguridad. ¡Ay! ¡Aaah! ¡No! ¡No, lo hemos perdido solo! Creo que ya entiendo por qué hay tan poca seguridad. ¡Es porque es imposible escapar! ¡Ya no sé! Ten cuidado, raptor, ese salto es imposible. ¿Cómo lo has hecho? ¡No, pero nadie quiere escapar! Pero ¿cómo que nadie quiere escapar? Yo quiero escapar, trolley. ¿Por qué es peor? ¿Por qué te enfrentas a Siren Cup? Yo creo que eso a leyenda que hacen para asustar a los presos malvados y que no se escapen. ¡No, que no, que no! Que yo escuchaba esas leyendas, man, que son reales. ¡De cuidado! ¡Esto parece gas tóxico saltarlo! ¡Con mucho cuidado! ¡Ya lo toquéis! ¡Está muy caliente! ¡Es gas caliente! ¡Pero raptor! ¡Raptor! ¡Trolley, cuidado, confiante, confiante! Estoy bien, estoy vivo. Si en una trampa morimos los tres, moriremos para siempre. No podemos morir todos. No lo sé. Vale, ahí hay trampas. Pero si caemos aquí, no podremos volver nunca. ¡Da igual! Yo no quiero volver a la celda. ¡Volvamos, trolley! ¡A la celda! ¡No! ¡No, no quiero volver! Prefiero ser libre. A ver, que no hay ningún Siren Cop, que es una leyenda urbana. ¡Baja, trolley! ¡No está bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a morir. Por aquí, por aquí. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. ¡No os pinchéis, no os pinchéis! Vale. ¿Quién ha escrito ese texto de ahí? Quedarse atrás. Bueno, ya no podemos volverlo. Si es una leyenda, ¿quién ha escrito eso? Pues alguien que escapó, claro, porque no lo hemos visto. ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Es una sala de ejecución! ¡Callaos, callaos, callaos! ¡Mucho mía! Si nos pillan aquí, si nos... ¡JUTAS! ¿Qué es eso? ¿Lo habéis visto? ¿O si no lo he visto yo? ¡Esto es real, Mike! ¡Es real, Equinox! ¡Uno vamos a la celda! ¡Corre, corre! ¡Antes de que avisar a los guardias! ¡Hay que escapar, hay que escapar, chicos! ¿Ya estamos a salvo? ¡Y esta letra es Airen Cop! ¡Está letra es Airen Cop! ¡Corre, corre! ¡Dónde vamos! ¡Uy, por aquí! ¡A la celda, a la celda! ¡A la celda, a la celda! ¿A la agujero? ¡Se ha ido! ¡Ya está aquí! ¡Ya no nos sigue! ¡Creo que sí! ¡Creo que lo hemos perdido! ¡Vai, fue una pesimilla! 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 ¡Mira el lado positivo! ¡Hemos escapado del mismísimo Siren Cop! ¿Qué es esto? ¡Le voy a dar a ver! ¿Nivel de palanca? ¡Se ha abierto! ¡Vai, corre, corre! ¡Que no sabemos si va a bajar! ¡Tiene cara de que sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡He llegado! ¡Vamos, vamos! ¡Casi me caigo! Hasta aquí es imposibilísimo que nos siga el Siren Cop, ¿eh? Oye, aquí hay otra palanca. A lo mejor esta palanca abre un pasadito secreto. ¿En serio? A ver, no lo creo. ¡Aaah! ¡Sí! ¡Vale, pues no hay que pulsar la palanca, ¿vale? ¡No hay que pulsar la palanca! ¡Uy, cuidado que nos den los cables! ¡Cuidado, cuidado, Trolli! ¡Vamos, miedito! ¡Vamos! ¡Y, ¡ay! ¡Ahora! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Casi, casi! ¡Y, rector! ¡Aquí no se puede pasar! ¡Es un sitio sin salida! ¡Doctor! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Ah, no, sí se puede abrir! ¡No hay llave! ¡No, yo quiero volver a la celda! ¡No quiero prestarme con Siren Cop! ¡Pero que Siren Cop ya nos ha visto! ¡Ah! ¡Vale! ¿Qué pasa? ¿Has usado un motor? ¡Es que aquí hay un seguro eléctrico! ¡Vale, dale al botón, Trolli! ¡Uf! ¡Vale, gracias, Tontel Último! ¡Ay, que hay más! ¡Ay, revento! ¡Hay que ir con mucho cuidado! ¡Se apagan y se entienden! ¡Uf! ¡No mueras, Mike! ¡No mueras, que estamos aquí! Bueno, no os preocupéis, ya sobreviviré y le contaré la historia a nuestros hijos, Trolli, de cómo dos valientes amigos me ayudaron a escapar del mismísimo Siren Cop. ¡Pero no lo des... no documentas enseguida! ¿Eh? ¿No entiende que no puedes sobrevivir a Siren Cop? ¡Que sí, ya escapamos una vez! ¡Escaparemos de nuevo! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Tengo miedo�arness! ¡Tengo miedo bitch! ¡Eso sin que es ex presos! ¡¿Eso sin que eres reclusos?! ¡No se acercéis! ¡No se acercéis! ¡Neces acercéis! ¡Creo! ¡Creo que les falta un tornillo! ¡Que nos vean! ¡Que nos vean! ¡Hay, hay, hay otro aquí! ¡Que miedo! ¡Hay un mide miedo! ¡ Mi se ha salido de la niebla! ¿Pero cómo hay llegantes? ¡Que tú un trolli no te estás! ¡¿Qué es eso?! No hay super trampas mortales aquí hay que tener mucho cuidado Vale 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 por abajo por abajo No me metáis presión esto es muy peligroso corre Vale bueno raptor vamos escapamos escapamos Pero pero ya ha entrado ya es tarde Vamos No pasas por ahí Escapar hay que escapar Está cerrada la puerta es una trampa Cuidado 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 nos va a pillar Nos pilla ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No veo nada Lo dejo atrás le deja atrás La salida la salida Por aquí Lo dejo atrás le dejo atrás Y raptor No sé Raptor Raptor Ha muerto Mike Bueno trolli tendremos que sobrevivir y contarle a nuestros hijos como nuestro gran amigo nos ayudó a escapar de esta prisión Si ha sido un héroe Si ha sido un héroe Ha sacrificado por nosotros Aún no estamos salvados Mira Los presos colgados Están muerto Están muerto RAPTOR Casi nos da un infarto a mi y a todos los suscriptores Lo siento Nooo Silencio 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 no podemos morir aquí Hemos llegado muy lejos todos que conseguir escapar vivos Yo no quiero pasar por Sería que pasar por encima de los muertos Pero si están muertísimos Están muertos no harán nada Cuidado cuidado No toquéis el ventilador No toquéis el puerto Están muy frío Cuidado no os quejáis que hay mucho viento El maldito ventilador No toquéis el ventilador Yo estoy contigo Vale 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 Si eres por aquí Fue un error salir de la senda Fue un error salir de la senda No cuida Raptor Nooo Se ha caído el ventilador Le hemos vuelto a perder Estoy harto de tus apariciones Asustadizas Esto estará abierto Cuidado que está muy oxidado No toquéis esto que les puede dar una enfermedad gravísima Vale eh eh creo que estamos ya dentro de la zona de policías Esto tiene que tener una salida Cuidado que te has rompido una pierna loco Dentro de la zona de policías no quiero ir Vale yo me escondo aquí Que abre otro la puerta No yo también Madre Lo peor que 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 policías hay una lavadora Ah bueno no pasa nada Simplemente no nos lavamos Eh mira pensé que ha salido por ahí Encuentra un pico Vale 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 chicos tenemos que encontrar un pico Pues aquí parece que hay un pico no Ah no es un casco Es un casco de minero Vamos a huir haciendo un túnel chicos Está todo planeado Esta lavadora ha terminado no Ah pues no no ha terminado Tiene que haber un pico Mirad bien chicos Aquí abriendo Eso es ropa sucia tonto Abre aquí tengo que tocar la ropa Ah si es verdad es verdad es verdad Hay un cadáver aquí debajo de la ropa y tiene un pico Lo tengo Vale vale lo tengo tengo el pico tengo el pico Vale he abierto la pared No sé por qué creía que llegaría esto un poco más lejos Ah ah que puedo seguir picando Vale 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 Que con la tontería Vale vale hay límites si pico esto supongo que es malo no Porque hay una X Uy mira una X roja troll y voy a picarla No 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 Estás a ir en cop fuera Que va que va si no puede ser malo Y eso es lo que creo que pasa si picamos el bloque que tiene la X Así que mejor no vamos a picar ese vale Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Vale bien vamos bien vamos bien Vale por aquí no Esto es como un laberinto Esto es como un laberinto ¡Han salido arriba! ¡Las escaleras se entregan! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Correr! ¡No hemos vuelto adentro! ¡Claro que no se va a tirar! ¡Nos han cerrado en una sala de estas para locos! ¡Estamos aislados! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Ayudarme a forzar la cerradura! ¡Le voy! ¡Maldita puerta! ¡Encuentra el cambiador! ¿Un armario? ¡No sé qué es eso! ¡Este bloque es diferente! ¿Es un cambiador? ¡Una palanca! ¿En serio han puesto una palanca para abrir la puerta de los locos? ¡Es la seguridad! ¡Hay que elegir la puerta correcta! ¡Hay que elegirla! ¡Está toda cerrada! ¡Está cerrada! ¿Qué es esto? ¡Elige con sabiduría! ¡Elige con sabiduría! ¡El de en medio! ¡Ese no era! ¡Ese no era! ¡Dale tu a otro! ¡Este! 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 ¡No te fuera! ¡Dejar que me están asustando! ¡Dejar de tocar los botones! ¡No quiero volver a mi tenda! ¡Mira! ¡Es este el penúltimo! ¡Que no lo toques! ¡Primero Freddy escucha The Killer! ¡Ahora Sonic Xe! ¡Me estoy asustando mucho! ¡Pero creo que es este! ¡Sí que era! ¡Soy soldudo! ¡Soy soldudo! ¡Tenemos que seguir avanzando chicos! ¡Tenemos que seguir avanzando! ¡Nuestra celda! ¡Pero Trolli! ¡No podemos retroceder ahora que hemos avanzado tanto! ¡Pero aquí se está más seguro! ¡Pero se acaban de matar aquí a alguien! ¡Esto no estaba antes! ¿Qué es esto? ¡Una tarjeta! ¡Es una llave! ¡A lo mejor no sirve para salir por la puerta! ¡Trolli! ¡Tenemos que salir! ¡Armate de valor! ¡Trolli guíanos! ¡Eres una bestia! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que avanzar! ¡No! ¡Hay salida! ¡Dime que hay salida! ¡Está cerrada! ¡Bien! 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 ¡Qué asco! ¡Estamos en la popó! ¡Esto huele horrible! ¡Pero si vamos de mal en peor de la celda! ¡Ahora vamos a las cosas negras! ¡Eh! ¡Dice que cantemos! ¡No! ¡Ya sé cómo se pasa esto! ¡Hay que bailar una canción feliz! ¡Mira! ¡Por ejemplo! ¡Chocolate con almendras! ¡Chocola! ¡¿Quién ha cantado mal?! ¡No cante rato! ¡Yo canto! ¡Vale! ¡Me lo debatí! ¡Tú eras quien me agarraba al caer! ¡Es! ¡Que no cantéis! ¡Canto yo! ¡No sabéis cantar! ¡Ten! ¡Ten! ¡Siempre fuerzas y esperanza! ¡Somos lo que es nuestro alma al caer! ¡Oye! ¿Cómo pasa esto? ¡No hay peligro! ¡Estoy cantando! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡Yo creo que la trama se activaba cuando tocabas en láser tonto! ¡Nah! ¡Imaginaciones tuyas! ¡Ponía que cantemos! ¡Eh! ¡Se ha podido apagar las luces! No, no... No creo que me salen... ¡Sí! ¡Es Peor! ¡Es la niña del pozo! ¡La llorona! ¡Corre! ¡Cuidado! No puedo pisar el agua, no puedo pisar lo verde, lo verde vas a hacer lentos No piséis el verde, no piséis el verde Esquivarlo, ay, ay, por aquí, por aquí, por aquí se puede salir Ay, 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 por qué me sigue, por qué me sigue, por favor Ay, 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 ay Tenías suerte de que no te ha visto Raptor, ibas a su espalda Y Trolli, Trolli, ¿dónde estás? No, Trolli no se ha quedado atrás Pues nada, Raptor Yo tendré mis hijos y tú tendrás que contar cómo su padre murió, está salvándonos la vida No, lo dejamos atrás, vamos, tenemos que avanzar, Raptor Pero, ¿has sobrevivido? Sí, he sobrevivido No, si al final saldremos todos vivos de esta Venga, vamos, todos hay que escapar No, 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 pues Raptor no le des, pone, usa la trampa, no le des, no le des No, Raptor No, pero mongale nada Si ponía que era una trampa Ah, yo creí que decía palanca Se ha activado, se ha activado, correr Pues vamos, empezamos Ah, está Serinko, usar la trampa, usar la trampa, ahora sí Hay que usarla, hay que usarla ¡FORRER! Sí Lo hemos matado, chicos ¿Lo hemos acabado con Serinko? Sí Hemos matado a Serinko Vale, chicos Creo que, creo que vamos a tener la oportunidad de escapar, eh Por ahí no, por ahí no, pero estaba la línea del coso Tenemos que portar alguna jugadura ¡Eh! Un tren, un tren Podemos escapar, hay que escapar Nos vamos, nos vamos Uy, por aquí, por abajo, por abajo Vale, nos vamos, nos vamos Vámonos por fin Sí Sí Por fin escapamos de Serinko ¡Uhú! Sí Somos libres Libresimos Y bueno, chicos, si os ha gustado esta aventura No olvidéis dar like al vídeo Suscribíos si no lo estáis Que es gratis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Uhú! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Gracias por ver el video.